saludos amigos suscriptores estamos con un vídeo nuevo para el canal estamos de travel machero que venga breu kevin cómo te está aquí estamos para ser muy bien gracias a dios qué bueno qué bueno día de hoy señores y pidimos presentar los cuentos que vengan tenido muchas 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 personas interesadas en animales para padres ya que va a empezar la producción o sea el tiempo de la mayoría de personas castal de encaste tiempo de encaste que ya de enero que adelante mucha gente que estaba preguntando que si él tiene gallo de lo que tiene buena línea pero ya que han competido en el coliseo que lo han hecho bien para las personas colocarlo y probarlo que hablo un poquito hay que las personas yo sé que para padre clasificado por mí para la venta para que uno cuanto nada más de mi gusto para vender la persona que quiere que estén interesados que llamando si ustedes han empezado con el primero señor señores vamos a empezar con el primer gallo con la blanca miren que vieron este gallo que vieron un poquito de este gallo es un pollo que yo lo pacifique para padre con toda la garantía que puede tener un gallo ya ustedes saben con garantía cien por cien que la nombración de placa de que hay 20 23 un combate nada más ya ustedes saben vamos con el siguiente bien hecho con buen fenóstico vamos con el siguiente este es otro castillo vamos con el siguiente señores miren este es 2069 20 69 20 69 yo lo clasifique para padre me quedo tu hecho eso cuánto compromiso uno solo me quedo tu hecho y lo dejé de ese 6 pero es un pollo muy especial para padre miren lo hay señores hay bien hecho como fueron los tipos gallo para competir en los coliseos en las jugadas baloteadas miren señores el príncipe ya ustedes saben señores cualquier información vamos a dejar el número de contacto de que ella es que va a dar la información de cada gallo cada vez que usted pregunte usted le va a tener el número de usted le pregunta en este bajo este video vamos a dejar el número de contacto de ella ya ustedes sabemos con el siguiente señor continuamos con el siguiente miren este hermoso joco pava la blanca miren que bien que vio un poquito de este gallo este gallo lo peleé yo una sola vez una sola vez sí la temporada pasada este cuello me quedó puerto también ok que no lo hay señor cayó pava traba y machero hay un buen físico buen yunque como dice mucha gente tiene que tener yunque pava traba y machero vamos con el siguiente de una vez clasificado para pava tiene otro gallo señor hermoso miren el siguiente 2054 2054 gallo hermoso como fue la típica con el color río una estructura física gallo para competir en las policías 2054 gallo 2 si tienen esos gallos de machero que son malos completamente no son gallos que se le están dando seguimiento gallo bien atendido siempre estos gallos se atienden como si fueran para cuidar así me míteme así me míteme no importa ok gallo saludable de machero ya ustedes saben vamos con el siguiente y no ve nos fuimos ahí señor continuamos con el siguiente miren 2410 este es el pollo clasificado para padres 2410 2410 este gallo yo lo pedí dos veces este gallo competido dos veces en el colisón santiago si dos veces recordandole señores que vamos a dejar el número de contacto de kelvin debajo si cualquier información que me lo pregunte exacto con la información pueden hablar directamente con él y y son gallos que tienen su garantía garantía 100% 100% garantía ya ustedes saben clasificado para mi para padre ya ustedes saben señores vamos con el siguiente de una vez bueno señores miren aquí que tenemos vamos a decir mucha gente recuerda este gallo que vi hablo de este hermoso gallo este gallo este gallo de lo que estaba compitiendo para gallo del año si este 1 este la crete ya se peleó seis veces le varían cinco para el gallo del año seis veces seis peleas en el colisor santiago tiene ese gallo seis compromisos 2353 2353 con su gozo jugué a seis combates wow y no tiene otro más porque no salió no no salió lo quise pelear otra vez pero no pude pelear ok una pregunta ellos van a preguntar pues si este es un gallo especial este era el compañero del pava los gallos que estaban compitiendo hablo un poquito este gallo viejo este gallo yo lo voy al que le interese un gallo para padre yo lo voy de este gallo pero este gallo es un precio diferente a los demás ya ustedes saben es un poco más costosa que los otros que les presenté anterior el combate con el santiago toda grabada si todo su pelea se perdieron eso está ahí todo con su gozo pero ahí el gallo convirtiendo para gallo del año hay especial que vamos a pedirlo aquí ya ustedes saben señores en el debate de batalla el contacto de kelvin traba el machero si cualquier información que quieran saber de cualquier animal de estos nada más tienen que tirar ya ustedes saben que tengan un buen día todos un abrazo fuerte para todos ustedes saben